Hola, soy Marco Fustos y junto a Claudia Contreras te queremos invitar a que nos escuches todos los miércoles a mediodía en Galería La Playa, un programa que tiene actualidad, noticias, panoramas, datos, cultura, espectáculos y mucho más. Ya lo sabes, todos los miércoles a las 12 del día en Radio La Playa. Te esperamos. Te esperamos.